La materia que más me ha gustado, siempre me ha gustado, es la historia. Porque la historia es como un cuento, ¿no? Es decir, tú te encuentras con un profesor que te echa el cuento, como debe ser. No te cuenta la historia de Venezuela, pero te la cuenta, como yo tuve un profesor, profesor izquierdo, Humberto Orsini, esos profesores de la universidad que nunca se me olvidan, como Luis Salazar, por ejemplo, tantos profesores que narraban la historia del teatro, por ejemplo, o la historia de Venezuela, o la historia universal. Y esa fue una materia que siempre me gustó. En la matemática no estuve bastante, puedo decir que no. Después hace falta mucho la matemática. Para vivir hace falta la matemática.